¿Cómo has visto la pelea? Bien. Ella no se encontraba bien y ha hecho una pelea por dentro de lo mejor que ha podido. Yo creo que muy valiente. Sí. Es una pelea muy valiente y muy bien. Lo que pasa es que hoy estaba fastidiado. ¿Sí? Está con el tema de la regla y no sé qué más. Ah, se le ven los ojos congestionados. No se encontraba bien. No, si no, no le gana la otra. Pero muy bien. Bueno, así es, ¿no? Sí, señor José. Yo creo que ha luchado muy bien. Sí, es una pelea muy buena. Muy buena, hombre. Ella está, ahora, está apurada porque ha caído. Pero no es, ya lo que dice yo, eso no es problema. La próxima la gana. Creo que ha sido un peleón. Sí, sí, muy bien, muy bien. Muy valiente y muy... Bueno. Buena suerte. Venga. Adiós. Sí. 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 No. Sí. No. Sí.